En mis 11 años como copywriter he enfrentado muchísimos retos, pero si hay algo que siempre me ha generado más ansiedad que ajustar los precios de mis servicios o tratar con clientes complicados es crear buenas presentaciones de contenido. Y es que, tanto en los eventos como en las formaciones, me doy cuenta de la importancia de hacer una presentación que no solo forme, sino que inspire y eduque y lleve a esas personas a la acción. Porque, sinceramente, las presentaciones aburridas están, si te fijas, es que están por todas partes. Unas nos aturan de datos, otras vienen con, yo siempre digo, con tanta hambre de validación que nos aturan de paja para mostrarnos lo que hacen, que esto a mí me ha pasado mucho. Otras no nos enseñan nada nuevo y otras directamente con ellas, cuando las vemos, no sentimos absolutamente nada. He visto presentaciones desde 2013 de todos los colores y, de hecho, en las últimas semanas. Ha sido casualidad, pero es que he corregido las presentaciones de varios profesionales que, además, tienen un cargo directivo y necesitaban revisar ese mensaje, necesitaban compartir su mensaje de forma fluorescente. Y algo que me viene a la mente a la hora de pensar, sobre todo en una presentación y, por ende, también en cualquier tipo de contenido, es la excelencia. Si pienso en excelencia, me viene una frase también de Maya Angelou que dice, la lectura fácil es una escritura muy difícil. Crear piezas de contenido que realmente informen, inspiren y eduquen, ya sea en clases, conferencias o contenidos de 30 minutos, 3 minutos o 3 horas, requiere de muchísimas horas de ajustes y retoques. Porque detrás de cada detalle está esa lucha silenciosa que se siente muy dentro, justo aquí, por hacer algo complejo, que eso que es tan complejo se sienta claro, se sienta natural y sorprendente. Y la verdadera magia de una presentación es lograr que sea fácil de seguir y, al mismo tiempo, entretenida para la audiencia. Y esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver con el copywriting. Se trata de contar una historia que atrape, que mantenga a las personas enganchadas hasta el final. Y es ahí donde podemos hacer una grandísima diferencia. En este vídeo te voy a mostrar un pequeño vídeo que grabé un par de horas antes de entrar a impartir una conferencia. Verás que el formato es freestyle, me verás frente a la cámara, contándote lo que sentía en ese momento, lo que me venía y lo que quería, además, compartirte. Así que allá vamos. Bueno, estoy a puntito de salir. Voy dirección Museo Reina Sofía. Hoy es Sustainability Day y voy a ofrecer un workshop sobre SG Copywriting. Es un tema que ya hace unos meses empecé a abordar junto a Alba Sueiro. Hicimos un monográfico, que de hecho, ese monográfico está disponible también en mi página web. Voy a estar frente a directores de comunicación, directores de sostenibilidad, que se encuentran en ese momento de tenemos que comunicar nuestras acciones de sostenibilidad. Muchas veces guardamos silencio a la hora de comunicar todo esto de puertas hacia afuera porque tenemos miedo de meter la pata. O muchas veces también entre departamentos, el departamento de comunicación y el departamento de sostenibilidad. No fluye, no fluye, porque quizás desde sostenibilidad estamos hablando de una manera muy técnica y al departamento de comunicación toda esa parte tan técnica nos cuesta transmitirla de puertas hacia afuera de una manera que sea más creativa, más divertida incluso y sobre todo más interesante. Entonces, pues bueno, tengo 30 minutos, este es el reto, 30 minutos con cantidad de ejemplos antes y después. Algo que me gusta mucho en las conferencias, he solido llevar muchísima información y esto lo he hecho muchas veces por ese miedo a quedarme corta, por ese miedo también a perder el hilo y con el tiempo he ido cada vez afinando más todo esto porque al final pues requiere una preparación y cuando no eres speaker profesional, por decirlo así, cuando esto es algo que viene en tu día a día porque, bueno, mi día a día estoy trabajando con clientes y de repente, Mayder, necesitamos que vengas a dar una charla sobre algo que ya estás trabajando con clientes, pues requiere esa parte de prepararte, ¿no? Y muchas veces no tenemos tanto tiempo, pero para mí algo que es importante y sobre todo porque además vengo de haber estado este último mes ayudando a varias personas que tenían que dar conferencias delante de altos directivos, ¿no? Y me decían, Mayder, necesitamos comunicar todo esto de una manera diferente porque al final estas personas están acostumbradas a ver este tipo de charlas una y otra vez y vemos, ¿no? Que no les entusiasma como lo estamos contando, entonces necesitamos una ayuda. Para mí es muy importante el inicio y el final. Cómo iniciamos, cómo contamos también a las personas hoy en las próximas, en este caso, en los próximos 30 minutos te voy a revelar los tres pasos clave para crear una comunicación sobre sostenibilidad, que tenga rigor, que tenga creatividad y que sea clara en todo momento, ¿no? Y además os voy a añadir dos recursos creativos, voy a enseñaros ejemplos antes y después y todo esto en 30 minutos. Así que empezamos. De esa manera la persona que nos está mirando dice, ok, vale, ya sé lo que viene, ¿no? Y ya pues me puedo quedar y ya puedo... Incluso podemos transmitir ese entusiasmo a las personas que nos están escuchando, ¿no? Y luego sobre todo dar valor en todo momento. Yo por eso traigo muchos ejemplos antes y después porque ayuda mucho a las personas que me están viendo a abrir los ojos. Muchas veces por mucho que me encuentre con directores de comunicación, de marketing, de atención al cliente que tienen muchísimo talento por el mero hecho de que están constantemente viendo lo mismo, están en su día a día, ¿no? A nivel de la empresa para la que trabajan. Necesitan abrir los ojos a otras temáticas, otros enfoques y de ahí, como digo yo, ¿no? Ir en modo esponja ¿qué puedo incorporar yo en lo que estamos haciendo en nuestro día a día? Entonces el ver el antes y el después, el decirles, mira esta marca, cómo guarda silencio porque tiene miedo de comunicar esta acción de sostenibilidad y cómo lo comunicaríamos nosotros, por ejemplo, desde la agencia o les animaríamos a hacer este tipo de texto. Pues alucinan, dicen, anda, no lo había visto así, ¿no? Entonces esto sí que es algo que me ayudó y te lo quería compartir porque seguro que te viene bien de cara a crear una charla o me da igual una clase que tengas por ahí porque sé lo importante que es hacerlo bien, porque sé también el estrés que te puede llevar todo esto porque al final vamos ahí, tenemos que hablar en público y no es fácil y lo sé y al final este miedo, no sé si en algún momento este miedo va bajando y yo siento que al final con práctica pues lo vamos llevando cada vez mejor, ¿no? Pero es muy interesante poder hacer este ejercicio así que yo te animo a que puedas poner todo esto en práctica a nivel de estructura, qué contenido estoy incluyendo, luego prepararlo bien, evidentemente, ¿no? Y en todo momento tener muy claro qué personas van a estar en esa sala. Hay algo que me gustaría añadir a esto que te he contado en este vídeo y que tiene que ver con todo lo que estoy compartiendo sobre comunicación fluorescente. Una comunicación que se siente fresca, creativa, audaz y diez veces más interesante. Y es que una presentación es aburrida cuando al final le estás contando a esa persona que tienes delante algo que ella ya sabe. De ahí que sea tan importante hacerte ciertas preguntas y al menos esta primera pregunta que es ¿es esto algo que ella sabe? Que muchas veces te veas respondiendo pues sí, esta información ya la sabe. Así que la siguiente pregunta que te tendrás que hacer es ¿es esto todo lo que le voy a dar? ¿O lo puedo complementar con ejemplos prácticos, con retos, con un ángulo distinto para abordar este mismo problema? Porque si es así yo lo único que te voy a decir es adelante, dale una nueva pensada a esa presentación. Por otro lado, tu opinión, tu opinión, tu verdad, tu forma única de ver un tema es lo que da fuerza no solo a tus presentaciones sino a todo tipo de contenidos que creas incluso en redes sociales, incluso en tus correos electrónicos, incluso cuando te sientas en una simple reunión y quieres compartir una idea. Esto es lo que a ti te da valor, es lo que a ti te posiciona de una forma completamente distinta. Y ahora que hemos hablado de la importancia de tu opinión y de abordar los temas también desde ángulos distintos, quiero dejarte con una estrategia ágil que puedes usar la próxima vez que te enfrentes a este reto, el de preparar una presentación o un contenido. Yo lo llamo el método de los tres actos porque está inspirado en la estructura de guión de películas y créeme, es un recurso que transforma cualquier presentación aburrida en algo que sea mucho más ágil, más entretenido y más interesante. Así que aquí te va. Lo primero, tenemos un gancho fluorescente. Vas a empezar con algo que capte la atención desde el primer segundo. No tiene por qué ser al final una estadística aburrida o una presentación formal. Puedes usar una historia, un dato impactante o algo que tu audiencia no se espere. Si tienes poco tiempo, usa ejemplos visuales que enganchen, algo que lo saque al final de esa zona de confort mental en la que estás. Por ejemplo, si yo estoy hablando de sostenibilidad, podría empezar diciendo ¿Sabías que la empresa promedio desperdicia el 40% de sus esfuerzos de sostenibilidad por falta de comunicación? Imagina lo que podríamos lograr si esos esfuerzos se transmitieran de forma creativa y clara. Segundo, la transformación, ese contenido que vamos a tener ahí, aquí es donde introduces tu idea principal pero lo vas a hacer de una manera que lleva a la audiencia de un punto A a un punto B. Y aquí, usa ejemplos antes y después, algo que además ya mencioné en mi microvídeo pero que es clave para hacer que la gente vea la diferencia. No solo se trata de datos, se trata de demostrar un cambio real. A mí, este recurso creativo es un recurso que siempre utilizo, siempre me funciona, sobre todo porque además lo hago de una forma distinta, uso ejemplos inesperados, algo que la audiencia no vea venir, que saque a estas personas de esa lógica esperada. Por ejemplo, cuando hablo de sostenibilidad, suelo mostrar ejemplos de marcas que han guardado, por ponerte un ejemplo, silencio, por miedo a meter la pata con una acción de sostenibilidad. Y luego enseño cómo podrían haberlo comunicado de forma audaz, de forma fresca y creativa. Y esa diferencia entre lo que es y lo que podría ser capta la atención de manera instantánea. Y tres, el cierre. Cierra conectando con tu gancho inicial y mostrando qué viene después. Y aquí es donde les dejas una pregunta poderosa o una tarea, algo que haga que sigan pensando en tu presentación incluso cuando el ponente, el siguiente, está a punto de entrar. Podrías utilizar el cierre de la paradoja, que es lo fácil y lo difícil, resaltando la contradicción que ha sido parte de todo el proceso. Por ejemplo, podrías terminar diciendo lo más fácil de lo que hemos hablado hoy es comprender lo que tenemos que hacer. Lo más difícil es hacerlo realmente. Y esa es la paradoja. En la simplicidad está lo más complejo. Así que, ¿cuál será tu siguiente paso hacia lo que parece fácil pero sabemos que no lo es? Así que, la próxima vez que te enfrentes a una presentación, pregúntate ¿cómo puedo sorprender a mi audiencia? ¿Qué ejemplos puedo usar para que piensen vaya, yo no había visto este tema de esta forma o desde este ángulo? Y no olvides que la excelencia no solo está en la información, está en cómo entregas esa información. Así que, si te ha gustado este vídeo, gracias por darle al like, suscríbete si no lo has hecho ya, compártelo con cualquier persona que digas, mira, está creando contenido, está creando una formación, una presentación y se encuentra en este punto de inflexión de cómo hago todo esto. Y como en cada vídeo, ya sabes, aquí debajo, estaré para contestar a todos los comentarios.